Hola a todos, mi nombre es David Martín y soy uno de los know-howers del ISD School of Management. Como coordinador del programa en gestión de operaciones, les quiero manifestar que el GO, que es como comúnmente lo conocemos nosotros, es un programa que brinda a sus participantes de los conocimientos estratégicos en el ámbito de las operaciones, pero siempre centrándonos en el ámbito de la rentabilidad de la empresa. Ofrece a los participantes técnicas para desarrollar estrategias de gestión en las operaciones de una organización, independientemente del giro al que pertenezca la empresa. Entre los contenidos temáticos dentro del programa tenemos los siguientes. Dirección Estratégica Mapa Estratégico Link Enterprise Control Estadístico de las Operaciones Administración de Proyectos Liderazgo Herramientas Matemáticas para la Toma de Decisiones Industria 4.0 TI para la Gestión de Operaciones y un módulo de simulación de gestión de las operaciones dentro de una empresa virtual. Con la propuesta de valor del programa, tratamos de potencializar a la empresa a través de sus propias operaciones, ya sean primarias o de apoyo, para la consecución de sus propios objetivos estratégicos. ¿Con qué beneficios dota al participante el programa? Bueno, pues lo primero, tratamos de desarrollar una comprensión de las operaciones de cualquier empresa a partir de los conceptos, herramientas y técnicas de gestión más importantes y actuales en este momento. Es un programa eminentemente práctico en el que durante las sesiones se presentarán y trabajarán problemáticas operativas actuales de las empresas de cada participante. Tratamos de proporcionar un marco estratégico para evaluar la gestión de las diferentes operaciones y recursos de una entidad, así como las capacidades relacionadas que la entidad necesita desarrollar para cumplir con sus objetivos estratégicos. Damos a conocer a los participantes las últimas técnicas y prácticas innovadoras en el campo de las operaciones. Tratamos de mejorar las competencias de liderazgo en las diferentes operaciones a través de actividades que fomenten el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y la creatividad. Y, finalmente, tratamos de dotar a los participantes en el programa de habilidades avanzadas en ejecución de tareas múltiples, gestión del tiempo y recursos, precisión y resolución rápida de programas. ¿Te gustaría tener una comprensión fundamental de las operaciones y su función en la cadena de valor con una perspectiva global y centrándonos en la rentabilidad de la empresa? ¿Te gustaría contar con las principales competencias técnicas y gerenciales en la gestión de operaciones que te permitan llevar a la empresa a un nivel de competencia mundial? Bueno, pues si es así, te invito a que te inscribas en el programa en gestión de operaciones del ESD School of Management donde estamos dispuestos a asumir este reto de acompañarte en esa gestión integral, innovadora y efectiva de las operaciones que lleven a tu organización a los mayores niveles de competitividad. Te esperamos. ESD School of Management Transformamos directivos Impactamos empresas